Ejecutando el cubano Randy Leroux de Cuba Haciendo una de sus mejores especialidades de este gimnasta Muy buena presentación la que está teniendo Randy Leroux en barra Está uniendo a Gilly Preparándose para su salida Randy Un doble extendido con giro, muy buena recepción Sin ninguna deducción en la recepción de su salida La repetición de Randy Leroux Especialista en este aparato de barra fija Hay que mencionar que en gimnasia son los 10 mejores ejercicios que realiza el gimnasta Los que se van a tomar en cuenta Gracias por ver el video ¡Gracias!